Con el objetivo de mejorar la atención de los pacientes en el Hospital de la Mujer, se hizo una inversión importante en la remodelación del área de neonatos. Luego de que durante la administración encabezada por Mario López Valdés, prácticamente el área de salud quedara en el abandono, brindando una atención deficiente, desde hace un año seis meses se han realizado gestiones para invertir en la rehabilitación. Oscar Garzón López, director del Hospital de la Mujer, destacó que diversas instituciones han coordinado esfuerzos para asignar recursos y remodelar el nosocomio. Es un hospital de referencia, que damos atención a cualquiera de los hospitales del Estado, sean de la misma Secretaría o no, pero cada vez tenemos gente más preparada y eso ayuda a que los diferentes problemas médicos, los retos que tenemos, sean mejor enfrentados cada vez y haya mejores resultados. Para nosotros un indicador muy importante es hacer mucho hincapié en la comunicación, es decir, que el paciente participe. Explicó que las áreas se están remodelando para que cumplan con los lineamientos internacionales con la finalidad de reducir la mortandad de prematuros. El aire acondicionado de estas áreas son aires acondicionados muy especiales, se llaman depresión positiva, sus alarmas, sus sensores, la forma en que se abastece los diferentes gases medicinales de allí. Entonces, son estándares muy exigentes, también muy costosos, pero que se traducen en una mejor atención de estos niños. El director del Hospital de la Mujer reconoció que el abasto de medicamentos es un problema generalizado a nivel nacional, por lo que al momento se tiene un 65% de abasto, 51% de material de curación y se surten el 74% de las recetas. No se deja de atender a ninguna paciente, todo paciente que llega, sea niño o sea mamá, que tenemos aquí en el hospital, buscamos la atención, tengamos o no tengamos el medicamento. Y no se deja de hacer ningún procedimiento por ese motivo. Todas las urgencias son atendidas, incluso los niños a la hora que sea, si llegamos a tener agotamiento de alguno de los medicamentos importantes, siempre lo conseguimos. Lamentablemente en algunas ocasiones que no pudimos el papá lo surte. Debido a los beneficios que tiene la lactancia materna, el Hospital de la Mujer ha acondicionado un área para que las madres amamanten a sus bebés, ya que la leche contiene el equilibrio adecuado en nutrientes para mejorar la salud del recién nacido. El alimento perfecto para un recién nacido, sea prematuro o de término, es la leche materna. Esos anticuerpos que tiene, esas proteínas, esas grasas ricas en calorías, es lo mejor para el bebé, es lo más digerible para él. Y está demostrado que mientras más nosotros promovemos la lactancia, tenemos menos estancia de esos niños, tenemos menos mortalidad, tenemos menos daños cerebrales y muchas grandes ventajas que tienen, factores económicos, gastan menos en latas de leche. Ante las denuncias recurrentes sobre las carencias que ofrece el hospital a familiares de pacientes que viajan de otros municipios, en los próximos días se pondrá en marcha una sala de espera para el aseo personal. Con imágenes de Leonardo León, edición de Gamaliel Alarcón, reporta para las Noticias, Jazmín Tapia.